La zonificación, el ordenamiento espacial marino es probablemente la herramienta más poderosa que tenemos en comunicación con los pescadores. Es un instrumento de poder en todas sus dimensiones. Permite no solo tener un conocimiento de la biodiversidad marina, sino que permite acercar diferencias entre los diferentes sectores y actores. Permite alcanzar soluciones viables a la conservación y al desarrollo. El mapeo participativo nos permite llegar desde la base local hasta la información técnica que requieren los funcionarios públicos para poder tomar decisiones.